Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Ya os hablé de una luz delantera, la luz delantera Garmin, que os dejo aquí una tarjetita por si no lo habéis visto y queréis echar un vistazo. Hoy os vengo a hablar de una luz trasera, que tan importante es que veamos en la carretera como que nos vean, ya no solo de noche, sino de día. Esta luz, Von Trager, nos va a permitir ser muy visibles a la luz del día y visibles por la noche como cualquier otra. Así que, vamos a verla. Está construida en plástico de dimensiones muy reducidas, lleva un sensor de luz, lo cual va a detectar la luminosidad que hay en el exterior para adaptar el haz de luz. Se carga por un conector USB normal y simplemente tenemos un botón para encenderla. La luz pesa solo 22 gramos. Esta luz solo tiene un botón con el que vamos a interactuar. Con un pulso lo encendemos y según vayamos dándole pulsos, vamos a ir cambiando de modo. Dependiendo del modo que elijamos, nos puede durar la batería entre 6 y 15 horas. En el modo de destello diurno, nos da una autonomía de 12 horas. Es una luz resistente al agua YPX-7. Nos viene con un soporte para ponerlo a la tija que se adapta a cualquier tipo de tija porque es regulable a muchas medidas. También, para este tipo de luz hay un montón de accesorios. En algunos sillines que dan la posibilidad de atornillar accesorios, tenemos accesorios específicos para llevar esta luz. Esta luz dispone de sistema NETE+, lo que nos va a permitir conectarlo a nuestro GPS Garmin. Al vincularlo a nuestro GPS, nos va a permitir activar la luz automáticamente en el momento que nosotros iniciemos nuestra ruta y que se apague la luz cuando nosotros terminemos nuestra ruta. También nos va a permitir interactuar entre los distintos modos que tiene esa luz. Una gran ventaja de tenerlo conectado a nuestro dispositivo Garmin es que vamos a ver cuánta batería nos queda y nos va a ir avisando cuando nos vayamos quedando sin batería para que así la podamos cargar. Cuando la luz tiene menos del 5% de batería, se va a quedar en modo ahorro de batería y vamos a tener 30 minutos más de duración. Eso sí, con una intensidad luminosa bastante inferior. Esta luz nos permite ser visibles a plena luz del día hasta a 2 kilómetros. Por eso es la luz favorita de los ciclistas de carretera. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya ayudado a conocer un poquito más esta LUTBON TRAGGER que nos va a hacer nuestras rutas de día un poco más seguras. Si tenéis algún comentario o algo que queréis añadir, lo podéis hacer abajo en el comentario del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros. ¡Chau!